Si te gusta el motocross, enduro, moto velocidad y rodar por las carreteras, entonces no te puedes perder nuestro próximo programa, ya que tendremos lo mejor del Carecross y la Copa KTM Duque, además la cobertura completa del Enduro Tour en Tecpan y mucho más. Te esperamos en el programa oficial del motociclismo en Guatemala, todos los sábados a las 9.30 pm y domingos a las 4.30 de la tarde, solo por el mejor canal de Guatemala, Guatevisión.